Eres la princesa Que yo quiero más, que yo quiero más Eres la princesa Que yo quiero más, que yo quiero más Porque sin ti no sé, no sé Qué hacer mi amor, mi amor Porque sin ti mi amor, mi amor Se muere de dolor, de dolor Porque sin ti no sé, no sé Qué hacer sin ti amor, mi amor Porque sin ti amor, se muere de dolor Estoy loco por tus besos y si no me ahogo Y no miento que tú eres mi único tesoro Me mata cuando ríes con esa boquita Y quiero yo mordela y causarte alegrías Ya no aguanto, claro que te extraño Eres lo mejor que mi vida me ha pasado Y si tú no estás presente Moriré por verte Y abrazarte fuertemente Doble A Eres la princesa Eres la princesa Que yo quiero más, que yo quiero más Eres la princesa Que yo quiero más, que yo quiero más Porque sin ti no sé Qué hacer sin tu amor Porque sin ti amor Se muere de dolor Porque sin ti no sé Porque sin ti no sé Qué hacer sin tu amor Porque sin ti mi amor Se muere de dolor Recuerdo esa noche que me decías Te amo, yo también te lo dije Y no era en vano Ambos demostramos nuestros sentimientos Y volaron mariposas Tres metros sobre el cielo En pocas palabras Eres lo que quiero La chica muy perfecta Que acompañe mis sueños En pocas palabras Eres lo que quiero La chica muy perfecta Que acompañe mis sueños Escucha mi amor Yo con esto me despido Espero que te guste Y no me echa al olvido Porque yo la amo Nunca la dejaré Porque yo quiero que esté Conmigo siempre Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias.